Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Aquí tenéis un pequeño aguacatero, un árbol tropical que bueno, aquí en La Mancha, en España donde vive Macapeta, pues al igual que pasa por ejemplo con este limonero, no aguantan bien las bajas temperaturas del invierno y bueno, como veis las hojas están un poco dañadas, pero es de estar envueltas en un plástico todo el invierno para evitar que la helada la mate, no le pasa lo que a esa oliva, que esa oliva aguanta temperaturas bajas y heladas y demás. Ya digo que el aguacatero, es tan fácil sembrarlo como extraer la semilla que hay dentro del aguacate, solo tienen una, una semilla grande, secarla y luego pues ponerla en la tierra, preparar un sustrato, un compost, sobre todo con muy buen drenaje, porque no soporta tampoco los encharcamientos, más vale quedarse un poco corto en el riego que no colarse, y sobre todo eso, que tenga buen drenaje para que no haya encharcamiento. Es preparar el compost y sobre todo pues hasta que germine, hasta que la semilla germine, mantenerle la humedad, y una vez haya germinado, ya digo, apartarla tanto del encharcamiento, del exceso de riego, como de las altas temperaturas, por ejemplo si es en el verano y ya sobrepasa los treinta y tantos grados, pues es mejor, sobre todo quitarle ese sol, esas horas de máxima temperatura, aunque luego por la mañana y por la tarde le dé un poco más el sol, y es eso, un compost con buen drenaje y rico en nutrientes, y ya está, o sea, no hay más para cultivar un aguacate, simplemente pues que eso de que es de semilla, te la juegas, no sabes lo que te va a salir, incluso hay algunas veces que ni siquiera dan fruto, pero bueno, si tenemos por ahí alguien que tenga algún aguacatero, lo podemos hacer un esqueje, pero bueno, hoy estamos con la semilla y la semilla pues eso, ahí te puede salir un buen árbol de aguacates y tener un fruto con excelente calidad, ya digo que te la juegas un poco más, si haces un esqueje de un aguacatero, evidentemente sabes que el fruto va a ser más o menos como el del árbol, es como una rama más, pero bueno, vamos a hablar un poquito de los beneficios, es un fruto que sobre todo en los últimos años, bueno, ha acogido mucha fama por sus excelencias, sus aportes tanto nutricionales como medicinales, un fruto que su principal componente son las grasas, tiene más de un 20% de grasas, todas monoinsaturadas, grasos esenciales, bueno, beneficiosos para nuestro organismo, que eliminan los grasos malos, el colesterol por ejemplo, y nos ayudan a prevenir por ejemplo enfermedades como la arteriosclerosis, un fruto que es bueno para todas las edades, incluso para las mujeres embarazadas y para el bebé que está creciendo dentro de ellas, o sea, si es bueno para la mujer embarazada y para el bebé que está dentro, evidentemente es bueno para todo el mundo, un fruto, un alimento que es rico, digamos en distintos minerales, calcio, magnesio, potasio, fórforo, cobre, hierro, zinc, o sea, un aporte mineral buenísimo, tiene muchas vitaminas, por ejemplo la vitamina E y la vitamina C, dos vitaminas que nos van a ayudar sobre todo a prevenir, a estar nuestro organismo más preparado para enfermedades degenerativas, como el cáncer por ejemplo, la vitamina B, que es una vitamina que nos ayuda, no solo nos beneficia físicamente el aguacate, sino que también nos ayuda a regular nuestro sistema nervioso, es bueno para el estrés, la ansiedad y todos esos temas, es un fruto que es bueno para nuestro sistema cardiovascular, es un fruto que reduce el riesgo de desarrollar enfermedades de la vista, es un fruto que es bueno para quien practique deporte o trabajos físicos grandes, o sea, nos ayuda a muchísimos niveles, es un fruto excepcional, tanto ya digo nutricionalmente como medicinalmente, pero no solo el fruto, sino que tanto las cáscaras como lo que es eso, la semilla, al igual que las hojas del árbol, las podemos usar para distintos remedios, para hacer infusiones, aceites y demás, o sea, este fruto, lo vamos a ir luego viendo algunos remedios que haré por ahí con las cáscaras, con las semillas, se pueden hacer distintos remedios para la piel, incluso tanto para el estreñimiento como para la diarrea, es una de esas plantas que te ayuda, eso, a una cosa y a lo contrario, y ya digo, un fruto que se puede consumir de muchísimas formas, un fruto que es excepcional, es bueno para nuestra piel, para nuestros huesos, para nuestra vista, aumenta, como ya digo, por ejemplo, la semilla aumenta la producción de colágeno en nuestro cuerpo, o sea, bueno para los huesos y para la piel, y bueno muchachos, para no liarnos mucho más, yo creo que ya digo, luego a ver si hago por ahí algún vídeo y eso de remedios, y eso, que somos uno, que soy otro tú.